Amigos bienvenido al canal del señor Orrudo. Mira en este vídeo te voy a mostrar cómo es que desmontamos nuestras milpas. Nosotros limpiamos con lo que es Tarecua. Sé que en otros lugares desmontan con asadón o desmontan con palas de esas palas que son muy muy rectas. Pues aquí en el municipio de Acapulco nosotros limpiamos con Tarecua. Mira con esto. Así, así le hacemos. Mira vamos quitando el monte. Cada vez es menos común ver a las personas que limpien con Tarecua aquí en mi comunidad porque ya las personas casi no quieren sembrar la calabaza, el estropajo, el frijol o la sandía. El melón entre medio de la milpa dicen que da mucho trabajo. Prefieren sembrar puro maíz y echarle líquido pues vaya. Así de que pues así pues sí es fácil pero maltratan un poco sus tierras y cuando cosechan, cosechan puro maíz. No cosechan ni calabazas, ni sandías, ni melón, ni estropajo y pues así no es muy bonito. Cuando limpiamos a la Tarecua nosotros vamos también desmontando lo que es Chipile. Es Chipile que nace solito de manera silvestre. La verdolaga, la hierbamora y vamos dejando también lo que son nuestras plantas que es la sandía, la calabaza, el estropajo, los melones. Por eso es bueno limpiar a la Tarecua. También vamos removiendo lo que es la tierra para que se vaya desintegrando y vaya fertilizando bien lo que es nuestras plantas. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo desmontamos. Hay una parte que ya se me montó aquí. Ya la limpie. Todo esto ya está limpio. Ya tengo otra pequeña parte de ese lado, pero ahorita te voy a mostrar para allá. Acompáñame. Vamos. Ahora te voy a mostrar cómo es de fácil limpiar a la Tarecua. Mirá. a la Tarecua. Mirá. Un centavo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mi tarecu, por mal nombre, le llaman la tusa. Porque nada más va cortado abajo, mira. Así voy a limpiar todo esto, mira. Todo eso va a quedar la pura milpa, la planta de calabaza y el estropajo. Así como voy desmontando aquí. Aquí todo esto ya está cortado, mira. Si hay modo hay que sacudirlo un poco para que no pegue. Ya todo esto ya lo ha eliminado toda esta maleza, mira. Que veas que bueno es desmontar con la tarecu. ¡Suscríbete! 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 Y así, amigos, es como vamos nosotros desmontando nuestras milpas, mira. Ya todo el monte se está secando. Ya nada más quedan las plantas de maíz, quedan las plantas de estropajo y de calabaza. Aquí donde hay de calabaza. Y todo eso ya está limpio también. Vamos a echar un pequeño recorrido para que veas nada más que veas cómo va quedando la chamba. Para que veas cómo es el trabajo de aquí de los campesinos, mira. Estas son guías de estropajos. Matas de calabaza. Aquí todo esto ya está desmontado. El monte retrasa un poco la milpa, es por eso que hay que tratar de mantenerla siempre en lo limpio. Todo esto tengo guías de estropajo, mira. Lo más que tengo es estropajo y calabaza esta parte. Vamos a sembrar ahí a ver qué sembramos. Después de que limpiamos y que ya la milpa está de este tamaño, ya es un poco más seguro de que vamos a tener algo de cosecha. En este caso, por lo que es el maíz, las calabazas, los estropajos, en esta parcela. Nada más hay que esperar que las lluvias nos favorezcan. Mira. Y aquí ya fue desmontado recientemente. Ahí van las plantas de calabaza hasta malayotas. Mira. Planta de... Masta malayotas. Masta. Esta planta de sandía apenas le va pegando su sandillita, mira. También vamos dejando chipile cuando desmontamos nuestra milpa al atarecua, mira. Qué chulada de chipile. Va a ser un caldazo. Miren nada más que tantas plantas de calabaza y de estropajos, miren. Miren nada más que chulada es el campo. Para que si tienen ustedes terreno, siembren, siembren, siembren. Siembren maíz, siembren, siembren sandía, siembren calabaza, siembren estropajos. Las tierras nos dan que comer, amigos. Solo es cuestión de que las trabajemos. Hay que echarle ganas. Porque la hamaca, la hamaca no nos deja nada. Y en cambio, si trabajamos, vamos a tener bastantes cosechas, amigos. Bastantísimas. Bueno amigos, hasta aquí te voy a dejar el video. Ya viste cómo es que nosotros desmontamos nuestras milpas. Pues si te agradó el video, no olvides dejar tu like. Recuerda, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. Cambio y fuera.